hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo hoy vamos a hacer un ajuste completo para un sonido interno sencillo donde tenemos aquí nuestro procesador de audio pro 2.4 d donde vamos a ajustar un sistema de sonido interno donde tenemos los altavoces delanteros los altavoces traseros y un bajo en este ajuste vamos a usar los ajustes de roteo de audio crossover y retraso muy importante en el retraso podemos ver cómo vamos a hacer los cálculos para las medidas que tenemos que poner aquí en el procesador vamos a ver bien amigos estamos aquí en un auto exactamente para hacer las medidas de los altavoces con relación a quien está oído en este caso vamos a hacer la medida con una trena muy sencilla en centímetros porque el procesador trabaja en centímetros entonces vamos como es un procesador de cuatro canales vamos a hacer la medida del altavoz frontal izquierdo el altavoz derecho el centro de los altavoces ovales que tenemos en la trasera en el chuchero y también del bajo que está abajo de los altavoces traseros ok entonces vamos a hacer las medidas frontal izquierdo 97 centímetros frontal derecho 130 centímetros el centro de los altavoces traseros 124 centímetros y el bajo 157 centímetros entonces ahora vamos a hacer los cálculos para tenernos el retraso de cada uno de los canales entonces podemos ver en resumen que tenemos un altavoz en la puerta izquierda que está a 97 centímetros del ointe tenemos el altavoz de la puerta derecha que está a 130 centímetros del ointe y tenemos los ovales que están en chochero en la parte trasera que el centro de ellos está a 124 centímetros del ointe y también tenemos el barro que está en el maletero a 157 centímetros del ointe como podemos hacer entonces el ajuste del retraso en este procesador muy sencillo vamos a tener como referencia el más distante entonces vamos a tener el bajo que está a 157 centímetros este es el 0 centímetros no vamos a cambiar su medida después el más cerca del ointe que es el delantero izquierdo que está a 97 centímetros para llegarmos al 157 centímetros que es la distancia mayor del bajo tenemos que hacer un retraso en este altavoz de 60 centímetros así cuando vamos a hacer la suma del 97 centímetros que tenemos físicamente más 60 centímetros más 60 centímetros que es electrónico tendremos el total de los 157 centímetros vamos a hacer el mismo ahora con el trasero en centro del trasero que tiene 124 centímetros poniendo un retraso de 33 centímetros llegamos a la misma medida de 157 centímetros y por último vamos a hacer el el retraso del retraso del delantero derecho que tiene 130 centímetros que tiene 130 centímetros vamos a poner un retraso de 27 centímetros y así tendremos también 157 centímetros así la suma de todos resultan en 157 centímetros entonces el ointe está en el centro de todos los altavoces ok bien amigos aquí podemos hacer el ajuste para el sonido interno del auto como hablamos entonces aquí vamos usar los cálculos que hacemos en el auto y también vamos a ajustar el roteo de audio el crossover y el retraso para este sonido interno entonces aquí vamos a ajuste audio, ruteo de audio, entonces aquí en delantero izquierdo vamos a poner A, 2, delantero derecho vamos a poner B, 3 que son los autavoces traseros, vamos a mantener en A más B, mono, y en Out 4 también vamos a mantener A más B, mono, para el barro, entonces aquí el ruteo de audio está listo, ahora vamos en Crossover, aquí en Crossover vamos a ajustar primero los autavoces frontales, delanteros, entonces en canal 1, en Out 1 y Out 2 vamos a hacer el mismo ajuste, que es su Ray Pass en 80 Hz, entonces vamos a empezar la respuesta en 80 Hz con su estructura de corte por ejemplo, el booteworth 24db, ya su low pass, como vamos a usar un full rango, no vamos a poner un low pass, también podemos usar esta misma configuración para un kit component, donde tenemos medios barros y tweeters, con su Crossover, listo, o para triaxiales, coaxiales, como quiera, entonces vamos a mantener así vamos ahora en Out 2, también configurar su Ray Pass en 80 Hz boteworth 24db, entonces tenemos 1 y 2 de la misma manera, solo para hacer una conferencia, low pass, en Off, Out 2 entonces tenemos 1 y 2 de la misma manera, solo para hacer una conferencia, low pass, en Off, Out 2 de los ovales, que también son full rango, vamos a hacer el mismo, Ray Pass o para hacer un corte el mismo, Ray Pass boteworth 24db también, como son full rangos su low pass es off porque queremos la respuesta full rango ahora vamos a hacer la configuración del barro alt 4 entonces aquí el ray pass si quiero poner un barro pequeño como un barro de 8 pulgadas 10 pulgadas voy a poner aquí un ray pass de 30 hertz para hacer un mayor control de su desplazamiento pero si tengo un barro que tiene más desplazamiento de que quiero barros más profundos más fuertes puedo poner aquí en 25 hertz por ejemplo entonces como es un sistema sencillo voy a mantener en 30 hertz y su estructura de corte en bot de word 24 debe ok aquí tengo que hacer al final de la respuesta de mi bajo entonces en lo más tengo que hacer la configuración donde se empieza la respuesta de los otros autoboces entonces en 80 hertz vamos a 80 hertz 80 hertz y la estructura de corte vamos para bot de word 24 db entonces aquí tenemos la respuesta del bajo de 30 hertz hasta 80 hertz y de los otros autoboces de 80 hertz hasta el full ok ahora vamos a hacer lo ajuste del retraso entonces aquí en out 1 tenemos el delantero izquierdo donde por nuestros cálculos tenemos tenemos que poner aquí 60 centímetros de retraso en out 2 que es lo delantero derecho vamos a poner 27 centímetros en out 3 que son los ovales vamos a poner 33 centímetros y en out 4 que es el barro es nuestra referencia es 0 no vamos a poner retraso ok entonces tenemos aquí listo los ajustes de roteo de audio de crossover y también de retraso para un sonido interno completo ok bien amigos como vimos es muy sencillo hacer un ajuste para uso en un sonido interno donde tenemos altavoces delanteros traseros y bajos aquí en el procesador de audio pro 2.4 de detraso este es un procesador que tiene todos los ajustes que necesitamos para este tipo de sistema y también para open show y es muy sencillo hacer el ajuste ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima chau 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 chau